Música Desde las instalaciones de la Casa de la Cultura de Calarca se conmemoró el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado colombiano, donde hizo presencia el alcalde de Calarca, Luis Alberto Balcero Contreras. Muchas de las víctimas que cuentan con el apoyo de la alcaldía han sido desplazadas de sus tierras natales a causa de la guerra. Hoy es un día muy especial, obviamente, la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. De verdad que el país, desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, desafortunadamente, ha estado en una constante violencia interna que ha generado miles y miles de víctimas y que eso ha ocasionado el sufrimiento de muchísimas familias. Siempre oramos y pedimos a Dios de que cese definitivamente la violencia en nuestro país, pero ese granito de arena tiene que ser de cada uno de los colombianos, de cada uno de los colombianos que tomemos conciencia y que de verdad sintamos que le tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras familias un país completamente en paz. Hoy, precisamente, acá en el Teatro de la Casa de la Cultura estuvimos con la mesa de víctimas y con personas y familias víctimas del conflicto armado, celebrando esta conmemoración y haciendo un obsequio y un detalle muy bonito, con un sentimiento inmenso y grande de gratitud y solidaridad con todos ellos. Aproximadamente 1.400 personas son víctimas de estas situaciones bélicas. Sin embargo, la Alcaldía de Calarca trabaja para brindarles mejores oportunidades que contribuyan a su calidad de vida. Gracias por ver el video.